Los sueños de antaño aún los llevo aquí en mi sede Recuerdos lejanos que nunca, nunca olvidaré Jamás podré dejar de imaginar aquel ayer Fue solo así al verme ahí seré feliz El camino recorrido vive en mi corazón Cuando miro hacia el sol puedo sentir Una fuerza que me obliga a soñar otra vez Para vivir ese ayer Los sueños de antaño me han demostrado que vivir No es solo pasado, sino presente y por venir Jamás me olvidaré de imaginar Pues solo así podré soñar y continuar Siento feliz Los sueños de antaño aún los llevo aquí en mi sede Recuerdos lejanos que nunca, nunca olvidaré Jamás podré dejar de imaginar aquel ayer Pues solo así al verme ahí seré feliz El camino recorrido vive en mi corazón Cuando miro hacia el sol puedo sentir Una fuerza que nunca, nunca olvidaré Una fuerza que me obliga a soñar otra vez Para vivir ese ayer Para vivir ese ayer Los sueños de antaño me han demostrado que vivir No es solo pasado, sino presente y por venir Jamás me han demostrado que vivir Jamás me olvidaré de imaginar Pues solo así podré soñar y continuar Siento feliz No es solo así podré soñar otra vez Bagrим 8 Por la At 10 15 Gracias.